La Biblia La Biblia La Biblia Yo estoy esperando a que vuelvas conmigo Y que por caprichos, por orgullos y ablandes Pero me cruzuela, mi Dios es testigo La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Yo estoy esperando a que vuelvas conmigo Y que por caprichos, por orgullos y ablandes Pero me cruzuela, mi Dios es testigo Que mi amor a tuyo le quedo muy grande